Hola, bienvenidos a YoCaviar. Bueno, en primer lugar, condenar esta agresión a la presidenta Boloarte. No, pues no. A nadie, a nadie se le agrega, así menos a la que viene a ser el primer mandatario del país. Las dos personas que lo han hecho tienen que sufrir todo el peso de la ley. No, no. Inadmisible y, por otro lado, tienen que ser sancionados y tienen que ser destituidos, tienen que ser removidos todos aquellos que integraban la guardia presidencial que tenía que cuidar a Boloarte. Porque eso no puede suceder. Le han podido clavar un cuchillo, le han podido tirar ácido, le han podido disparar, le han podido hacer alguna barbaridad. No, estas cosas no se pueden tolerar. Ya es la barbarie. Y eso no puede ser. Recomiendo el artículo de Ricardo Uceda, publicado el día domingo en el comercio. Está buenísimo. Lo voy a desgranar en otra próxima sesión. Pero está muy bueno. Es un análisis sobre el Ministerio Público y sobre todo el caso de la fiscal Benavides. Uceda, como a costumbre, nos regala con un artículo realmente de primera. Cuba. ¿Qué ha pasado con esta denuncia de Perú 21 sobre Cuba? Es muy grave que agentes cubanos estén protegiendo a Vladimir Serrón en su fuga. No ha pasado nada. Sacan la denuncia Perú 21, hay agentes cubanos, el embajador cubano es jefe de una red de espionaje aquí, al parecer en el Perú. Y no pasa nada. Agregue a la Presidenta de la República, no pasa nada. Esto es un circo que es el país. Yo no entiendo. El ser humano es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra. Quieren hacer los panamericanos de nuevo en el Perú, por favor. Se gastaron 1.200 millones de dólares la vez pasada. Ahora, claro, se gastarán menos porque una infraestructura habrá creado. Es una locura. Es una locura seguir gastando dinero en cosas que no traen beneficios materiales tangibles en un país que tiene problemas de déficit fiscal. O sea, es absurdo. Es completamente absurdo. Dos veces quieren hacerlo otra vez. Yo tengo todo respeto y toda la amistad hacia el ojo, pero creo que significa tremendamente. Esto me parece un despilfarro. Y en Perú, hablando de cosas raras, bate récords, ¿no? Han subido la edad de jubilación voluntaria hasta los 75 años. Va a subir. Hay una segunda votación en el Congreso y es posible que se adopte. O sea, en el Perú era 65 años, se subió a 70, ahora va a ser 75. O sea, si el empleado considera que él está bien, que él está bien en sus condiciones físicas y que puede seguir trabajando, puede ser sometido a una evaluación y quedarse. Y tiene las de ganar. Se va a hacer un país bien curioso. Mientras en todo lado del mundo la gente la pelea para que la jubilación sea lo más temprano posible. Los europeos, pues, que se han vuelto tan flojos, muchos de ellos ya quieren jubilarse lo más temprano posible e irse a la playa. Aquí tenemos, pues, en el Perú 75 años también motivados porque las jubilaciones son muy bajas, ¿no? Pero es un récord. Es una cosa realmente curiosa. Bueno, preocupados en Madrid, esta noticia ha causado preocupación. Unos venezolanos, parece que son venezolanos, el asiento sudamericano, otros anticolombianos asaltaron a un grupo de comensales en un conocido restaurante, se llama La Mamona, que queda en La Castellana, en el número 62, por la plaza Gregorio Margañón, por el monumento a Castelar. Muy céntrico. Claro, fue madrugada, pero ustedes saben que Madrid es una ciudad que duerme poco. Se bajaron de la moto, encañonaron a los comensales y se llevaron los relojes. Parece que es la banda del Rolex. Pero eso preocupa porque eso no había aquí y está empezando a haber. Y parece que es con la llegada de venezolanos. Hay otro problema. En Argentina, dicho sea de paso, ya la colonia venezolana ha desplazado a la chilena como la tercera de extranjeros en el Perú. Están detrás de los paraguayos, que son el 27%, de los extranjeros bolivianos son el 17%, los venezolanos, que son 163.000, ya son el 8%. Antes eran los chilenos ese puesto. Dos millones de extranjeros viven en Argentina, no es mucho para la población que hay, son el 4% de la población. Hablando de Argentina, hablando de Argentina, hay un paro este 24 de enero y ya dijo el gobierno, como debía hacerse acá, que nunca se hace, no se le va a pagar a los huelguistas. Día no trabajado, día no pagado, el salario es una contraprestación, ¿ok? ¿Quieres hacer huelga, quieres dejarte tu casa, quédate ahí? O sale a fregar a la calle, pero no tenemos por qué pagarte. Y le van a cobrar a los huelguistas los gastos de la policía. Todo lo que cueste movilizar a la policía ese día, lo va a tener que pagar el gremio de la UGT, en este caso. Así están las cosas. Hablando de Madrid, antes de olvidarme, le va muy bien a la gente que pone pollos a la brasa acá, la pollería humo, miren por acá, nota en ABC, le va muy bien, qué bueno, qué bueno que a los que ponen este tipo de negocio, les vaya bien en Madrid. Este señor, la UTA, ha escrito un artículo muy interesante en Perú 21, se ha demorado 20 horas en llegar a Tumbes. 5 peajes y de que la carretera es un desastre, no hay evitamiento en Chimbote, Trujillo, Chiclayo y Paiján, y que Chiclayo está cubierto de basura. Cosas que hay que arreglar en el Perú. Pues si cobran peaje, pero pongan unas carreteras de primera y pongan evitamiento, pues. No solamente se trata de cobrar. Y antes de cerrar, una invocación, me aúno a este artículo de Rafael Rey, publicado el otro día, que yo también lo estaba mencionando, hubo una injusticia tremenda con Manuel Ruiz Vidoro, probo y eficiente funcionario de BCR, que fue echado por Gonzalo García Núñez, este que falleció hace poco, este comunista que falleció hace poco, y que fue director ahí, y no le reconocieron sus años de trabajo, no lo han jubilado, y no le han dado tampoco su seguro. Esto está muy mal, esto que ha sucedido de BCR, BCR es una institución pudiente, no tiene por qué maltratar a sus funcionarios, y esto lo hizo Gonzalo García Núñez, con los rojos que entraron en el directorio en la época de web, que le hicieron la bien posible a web, ¿se acuerdan? Y, ¿no? Hicieron la... Tuve que rehusar web, porque a Toledo se le ocurrió la imbécil idea de meter un montón de rojos al directorio del BCR. Bueno, los dejo.